hola qué tal bienvenidos nuevamente a otro vídeo yo soy lucero y hoy te quiero llevar a mi bella guatemala pues es un país rico en cultura y tradiciones arraigadas en su historia y diversidad así que en este vídeo vamos a explorar las fascinantes tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación así como las costumbres únicas que hacen de guatemala un lugar muy pero muy especial así que prepárate para sumergirte en la riqueza cultural de este hermosísimo país centroamericano mi bella guatemala pero también quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que siempre siempre te lleguen nuestros vídeos así que empecemos número 1 los barriletes de zumpangos zacatepeques en zumpangos zacatepeques durante el día de los muertos que es el 1 de noviembre existe la tradición de elaborar enormes barriletes de papel hechos a mano los cuales simbolizan un puente o punto de unión en nuestro mundo con el inframundo representa también una puerta de entrada a los espíritus que pueden a través de ellos volver a sus antiguos hogares y con sus familias al día siguiente en primer lugar estos barriletes o cometas se elevan para finalmente prenderlas representando el humo una guía para que los espíritus regresen al más allá también se dice que estas tradiciones ahuyentan a los malos espíritus se trata además de una celebración que ha sido reconocida como patrimonio cultural de guatemala número 2 la danza del palo volador en quiche es una tradición en la que se coloca en enorme tronco de árbol en una estructura giratoria del que diversos bailarines se descuelgan lanzándose desde lo más alto mientras bailan y giran estos bailarines representan la leyenda del popolvú de los gemelos los cuales fueron transformados en monos como castigo por haber deseado la muerte de sus hermanos menores número 3 el día de la mujer maya es otra de las tradiciones que se puede visualizar en guatemala procede de los antiguos mayas el día de la mujer maya se celebra cada 260 días en base al calendario lunar de esta civilización pues en esta celebración se festeja el día en que según la mitología maya la mujer fue creada así como el importante papel que se le daba esta civilización a la mujer representa la energía vital la sabiduría lo bello y lo fiel la creación y el misterio las mujeres se visten de fiesta y se realizan ceremonias mayas en honor a las madres indígenas número 4 la quema del torito de origen posterior a la conquista española en esta tradición se elabora un toro de manera recubierto con distintos tipos de fuegos artificiales para posteriormente ser colocado encima de un hombre que baila mientras persigue a los viadantes una vez encendidos los elementos pirotécnicos generalmente se lleva a cabo frente a las iglesias número 5 la quema del diablo esta tradición se lleva a cabo cada 7 de diciembre a las 6 de la tarde y en ella se quema una piñata en forma de diablo el objetivo de esta tradición es purificar los pecados y las cosas malas que han pasado durante el año número 6 el tope de mayo también es conocida como danza de las flores se trata de una de las danzas más conocidas de la región de jalapa se trata de una celebración en que se expresa el amor y la admiración por la primavera además de pedir la llegada de buenas cosechas en esta danza varios bailarines danzan alrededor de un tronco de árbol atando y trenzando cintas y listones de colores para luego destrenzarlos mientras bailan y el número 7 que es uno de mis favoritos que por cierto aquí les dejo el vídeo para que lo puedan ver cómo se elabora es la elaboración del fiambre probablemente uno de los platos más conocidos de la gastronomía guatemalteca un plato tradicional y altamente multicultural en el que encontramos una gran cantidad de ingredientes en su mayoría son verduras vegetales embutidos y de todo lo que se les ocurra que queda delicioso aunque a veces también se le incorporan quesos pescados mariscos y otras carnes existen numerosas variantes regionales siendo especialmente conocidos el fiambre rojo y el fiambre blanco y por lo general se elabora por las celebraciones del día de los muertos número 8 la danza del torito aunque por su nombre se asemeja a la quema del torito se trata de una tradición diferente se trata de una danza en la que varios bailarines vestidos de diversos personajes representan una historia tradicional sobre la ganadería en la que varios vaqueros querían bregar con un toro pero su capataz no lo permitía algo que hizo que los vaqueros lo emborracharan y finalmente el capataz acabó muriendo a manos de su toro más bravo este baile dura 10 horas diarias durante 10 días en los que los participantes se visten con trajes muy coloridos y con máscaras con elementos mitológicos mayas número 9 la quiebra de cascarones otra tradición que me encanta pues esta tradición es propia del día de carnaval se basa en la idea de adornar cáscaras de huevo y rellenarlas con harina o confeti con el fin de romperlos en las cabezas del resto de las personas estos cascarones suelen prepararse en familia o en sociedad a menudo a partir del 2 de febrero y número 10 la semana santa la semana santa es una tradición presente de forma internacional siendo muy importante en guatemala esta semana se vive en familia con alta presencia de procesiones y eventos religiosos entre las tradiciones más específicas podemos encontrar la elaboración de alfombras con acerrín de diferentes colores a menudo con intrincados motivos por las que pasan las procesiones además los días jueves viernes sábado y domingo son declarados como azuetos por ley oportunidad que no desaprovechan los guatemaltecos para celebrar a su manera esta semana mayor número 11 las posadas una de las tradiciones de navidad en guatemala son las famosas posadas estas simbolizan el peregrinaje de jose y maría a su salida de nazaret a la ciudad de belén en guatemala esta tradición fue introducida en el siglo 16 y desde entonces se ha practicado en el mes de diciembre por los creyentes católicos de guatemala consiste en un grupo de personas que cantan villancicos navideños y deambulan por las calles en busca de un hogar que les permita ingresar la tradición dice que estas personas son recibidas con un tamal o un chuchito pan dulce o un vaso de un delicioso ponchi número 12 en el departamento de huehuetenango el día 1 de noviembre de cada año se lleva a cabo una de las tradiciones de guatemala más peculiares y alegres de todas la carrera de cintas o también conocida como el juego de gallos consiste en una carrera desarrollada por jinetes en estado de ebriedad que comienza a las 6 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde los jinetes deben portar el traje ceremonial de todos santos cuchumatán que incluye sombrero con plumas de colores pañuelos coloridos y cintas rojas uno a uno esperan su turno para ingresar a la pista la cual es controlada por miembros de la cofradía no es extraño que exista más de un muerto en esta celebración debido al estado con el que los jinetes cabalgan sus caballos número 13 baile de los cabezones y gigantes uno de los bailes más alegres forma parte de las tradiciones de guatemala que se lleva a cabo en su ciudad colonial el 24 de diciembre de cada año a las 3 de la tarde en el templo la merced de antiguo guatemala se representan unos singulares bailarines con cabezas gigantes bailando al ritmo de nuestro instrumento nacional la marimba el objetivo principal de esta tradición guatemalteca es anunciar el nacimiento de jesús sin duda una de las tradiciones navideñas más alegres de guatemala seguimos con la huelga de dolores la huelga de dolores es una tradición de guatemala llevada a cabo exclusivamente por los estudiantes de la universidad de san carlos de guatemala cada año durante la cuaresma esta tradición consiste en un desfile bufo donde los estudiantes buscan expresar su desacuerdo a los errores políticos y sociales actuales de guatemala el desfile toma lugar en la sexta avenida de la zona 1 de la ciudad de guatemala y su origen data del año de 1898 cuando la facultad de medicina realizó una huelga con el objetivo de presionar al gobierno para que mejorase las condiciones de las escuelas primarias es una de las tradiciones más nuevas de guatemala número 14 la navidad en guatemala se acostumbra celebrar navidad en compañía de la familia y disfrutar de una rica cena familiar que se conforma con un rico tamal y un delicioso vaso de ponche es una costumbre de guatemala intercambiar abrazos y obsequios a las 12 de la noche y colocar un árbol de navidad en los hogares algunos guatemaltecos acostumbran colocar nacimientos para recordar el nacimiento de jesús número 15 día de todos los santos el 1 de noviembre de cada año las familias guatemaltecas acostumbran visitar los cementerios donde descansan los restos de sus seres queridos para ser recordados en esta época se acostumbra a comer deliciosos platillos tradicionales de guatemala como lo es el fiambre y como una manera de honrar a los fallecidos los familiares decoran con flores y otros elementos las tumbas de sus seres queridos la gran mayoría de guatemaltecos les gusta visitar los municipios de zumpango y santiago zacatepeque debido a los barriletes gigantes que se exhiben en ellos es un espectáculo colorido que reúne tanto a nacionales como extranjeros en busca de disfrutar las tradiciones de guatemala este día es considerado como azueto nacional así concluye nuestro fascinante viaje por las costumbres y tradiciones de guatemala esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la rica cultura de este país y bien si te ha gustado el vídeo por favor te pido que me regales un gran like no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones también compártelo con todos tus conocidos y cuéntame ya conoces guatemala déjamelo saber aquí en los comentarios recuerden que siempre los leo y los respondo así que nos vemos en una próxima primero dios que estén bien cuídense mucho bye bye